¿Eres estudiante o deseas venir a estudiar a Austria y trabajar durante tus estudios? Quédate con este video porque te voy a explicar todo al respecto. Voy a comenzar con este primer video del año contándoles cuáles son los tipos de trabajo para estudiantes que hay en este país. Para comenzar, sin más preámbulos, les voy a explicar. Ustedes, si decían venir a vivir a Austria y tienen una visa, lo más importante sería esto. Tener una visa válida si no viven acá y si no viven acá deben tener la visa vigente, la visa de estudiante. No está permitido buscar trabajo sin una visa aprobada ya en mano porque esto te lo van a pedir para todo, para registrar. Ya les voy a ir explicando, pero deben tener la visa válida. Deben también tener un seguro médico válido. Normalmente si ya tienes tu visa aprobada es porque también tienes un seguro, porque es uno de los requisitos de la visa. Por aquí tengo un video en mi canal donde les explico los requisitos de la visa estudiantil. Si les interesa lo pueden ver. Pero bueno, eso es parte de otro tema. Lo importante acá es que deben tener la visa vigente y el seguro. Otra cosa importante destacar es que para trabajar en Austria te tienen que aprobar un permiso de trabajo que es válido por un año. Entonces, si me preguntas, Jesse, ¿y qué tipo de trabajo puedo buscar en Austria como estudiante? Existen dos tipos de trabajo. Uno de ellos es el getting fuggy, que son aquellas personas que trabajan como máximo 10 horas semanales. Es decir, 40 horas al mes. Tú haces un contrato y tienes como máximo 40 horas al mes de trabajo. Esos son los getting fuggy. En español eso significa como trabajo insignificante. Esa es la traducción, es literal. Por otro lado, están los que trabajan 20 horas como estudiantes. Ellos son los tail side. Son, tail side sería como tiempo medio. O sea, porque full side, que es tiempo completo, sería 40 horas, por ahí 38, 40 horas. Y tail son 20. Entonces, los estudiantes extranjeros con visa estudiantil en Austria solo tienen derecho a trabajar como máximo 20 horas máximo. Puedes trabajar menos 10, 15, 20, pero nunca 21, 22, 25, 30, 40 horas. No, máximo 20 horas. Y como máximo son 20 horas a la semana, perdón, nos dividen en getting fuggy y tail side, que es lo que ya les expliqué. Ahora, ¿qué es lo que diferencia a los getting fuggy de los tail side? La getting fuggy high grenze. Esto vendría a ser el límite de salario que pueden tener unos, los que trabajan 10 horas, o los otros que trabajan como máximo 20 horas. El estado austriaco ha colocado, siempre ha sido así, un límite de salario para los que trabajan 10 horas. Y los que trabajan 10 horas son muy diferentes a nivel legal, en cuanto a nivel de trabajo y todo, que de los que trabajan por 20. Como estudiantes extranjeros. Ahora les explico. Voy a empezar con los getting fuggy. ¿Cómo es el proceso? ¿Debes conseguir un trabajo? Yo soy estudiante con una visa vigente. Las visas son anuales, se renovan cada año. Entonces, yo tengo una visa por un año, de enero a diciembre de 2023. Llegué ahorita, tengo mi visa, empiezo a buscar un trabajo. Si a mí me aceptan en un trabajo, lo primero que yo tengo que decir es, muchas gracias por darme el trabajo. Quiero aclarar que yo soy estudiante extranjera con visa de estudiante. Esto es muy importante que lo aclaren, porque no todos los empleadores saben que los estudiantes extranjeros con visa de estudiante necesitan que les soliciten un permiso de trabajo. Nuestro permiso de trabajo como estudiante extranjero no viene de por hecho en la visa, como en otros países. Que sí, por ser estudiante ya tú puedes trabajar. Acá no. Acá por ser estudiante en Austria tienes un derecho a solicitar un permiso de trabajo ante la institución que se llama AMS, que es el organismo que rige todo lo del trabajo de los extranjeros, también de los locales. Y nosotros como extranjeros debemos pedir una autorización en esa organización, en esa institución, para que nos la aprueben. ¿Quién hace esa solicitud de autorización? Nuestro nuevo jefe, empleador. Entonces tienes una visa, consigues un trabajo, le aclaras a tu jefe que tú eres estudiante extranjera y le dices que necesitas que te soliciten el permiso de trabajo. Este permiso de trabajo lo va a solicitar la empresa o si es una empresa chiquita, tu jefe. No lo puedes solicitar tú mismo. Antes sí se permitía, hoy día ya no. Aunque bueno, esto lo estoy grabando apenas ahorita en enero de 2023. Puede cambiar en cualquier momento. Lo solicita la empresa y solamente a partir de que este permiso le llegue por correo, por post, tanto a ti como a la empresa, en una copia o por email, te puede llegar incluso, es que puedes empezar a trabajar con esa empresa antes, ¿no? Bueno, entonces el trabajo, todo esto que estoy hablando es para los de 10 horas. El trabajo vendría a ser como máximo 10 horas a la semana con una visa vigente, con un permiso de trabajo previamente aprobado y el salario no puede exceder de 500 euros coma 91 céntimos. Esto es muy importante porque si tú eres estudiante extranjero y te quieren pagar por 10 horas a la semana más de 500 euros coma 91 céntimos, es decir, 500 euros coma 2 euros, ya están fuera del límite y te van a empezar a cobrar impuestos y otras cosas, que es lo que les voy a explicar, que son para los estudiantes que trabajan con 20 horas. Ahorita estamos solo con los de 10. Entonces, el sueldo debe ser de 500 euros coma 91 como máximo. Puede ser menos, a ti te pueden pagar por 10 horas a la semana 300 euros o 200 euros, por eso no hay problema. Lo importante es que no sobrepase el límite que ha puesto el Estado para los estudiantes extranjeros que trabajan 10 horas. Estos estudiantes que trabajan 10 horas, que son extranjeros y tienen una visa vigente y ya tienen su permiso de trabajo aprobado, tienen que pagar ellos mismos su seguro médico. Entonces, vas a tener que pagar tu seguro médico de acuerdo a tu caso y no vas a cotizar, o sí, dependiendo del seguro que hayas escogido como estudiante de 10 horas, que se los voy a explicar en otro video, pero bueno. Entonces, eso sería todo lo de los de 10 horas. Ahora, la otra categoría de estudiantes que trabajan son los Tileside, que es lo que les decía que eran los estudiantes que trabajan medio tiempo, que son 20 horas como máximo a la semana. Es más de 10 y menos de 20. Es decir, tú puedes trabajar 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 20 horas semanales. Y el sueldo, no hay un límite de sueldo hacia arriba. A ti te pueden pagar por 15 horas o 20 horas semanales, 1,500 euros, 2,000 euros. Eso no hay ningún inconveniente. Lo que tienes que pagarte es como mínimo por encima del límite de los Green Fuggy, que son los que ganan por 10 horas. Ahora, ¿cuál es el proceso para aquellos que consiguen un trabajo Tileside, de 10, más de 10 horas y menos de 20? Lo mismo que los Green Fuggy en cierto punto, porque tú tienes que tener una visa vigente. Hablar con tu empleador de que eres extranjero y debes tener un contrato, todo eso, para que ellos te soliciten el permiso en el AMS, que es el instituto que les mencioné hace un rato. Y cuando este permiso llegue y sea aprobado, que tarda aproximadamente unos 3 meses como máximo en dar respuesta, es que tú puedes empezar a trabajar. No puedes empezar a trabajar antes nunca. Como estudiante, si no tienes el permiso humano, no puedes empezar a trabajar. Ni como 10 horas ni como 20. Nunca puedes trabajar sin un permiso aprobado por el AMS porque te pueden quitar la visa. Está prohibido. Entonces, pides tu permiso. Cuando llega, vas a tener que inscribirte también. Bueno, esto lo va a hacer tu empleador porque los de 20 horas sí los inscribe el jefe en el seguro. ¿Se acuerdan que les ha dicho que los de 10 horas tú mismo pagas tu seguro? ¿Los de 20? No. A los de 20 horas, a los Tilesides, te lo descuentan de tu mismo salario. Es decir, si tú ganas 1.000 euros, te van a descontar un monto, como unos 200 y algo, 300, todo depende de seguro. Y también vas a cotizar los de 10 horas solo si están, ¿Se acuerdan que les ha dicho que los 10 horas tienen dos formas de solicitar el seguro? Hay unos de esos seguros que puedes cotizar, pero si no quieres, no te metes. Pero los de 20 horas sí van a cotizar siempre porque esto se lo van a descontar de su salario en automático. A ti te va a llegar solo, suponte que te pagan 1.000 euros bruto, te va a llegar neto 800 euros, 200 euros solamente se fueron en seguro, más cotización. Ahora, ¿qué les voy a dar de ejemplo? Ejemplo de Getting Fuged 10 horas. Un joven consiguió un trabajo en Zara, por ejemplo. Esto es un caso práctico. Alguien consigue un trabajo en Zara, va a su entrevista, lo aceptan y le dice al que lo entrevisto, mira, muchas gracias, yo quisiera saber si ustedes me van a solicitar el permiso de trabajo. Pongamos que es septiembre, eso es un septiembre, te aceptan en Zara, entonces ellos te dicen, sí, te vamos a solicitar el permiso de trabajo. Entonces tú no puedes empezar a trabajar en Zara sino hasta que tengas el permiso. Pónganse que les solicitan el mismo septiembre el permiso de trabajo, entonces les llega el permiso de trabajo en noviembre, no pueden trabajar septiembre, octubre en Zara hasta que les llegue el permiso, es decir, van a poder trabajar a partir de noviembre en Zara. Y esto es lo mismo con los de 20 horas porque todos los estudiantes deben solicitar previamente el permiso. Entonces, si soy de 10 horas, ya solicité el permiso, todo, ¿qué les aconsejo? Que estén muy pendientes de que su empleado los haya inscrito en el seguro médico, en el caso de los de 20 horas, y que ustedes mismos se hayan inscrito en su seguro médico como estudiante o como estudiante que trabaja si eres de 10 horas. Eso es algo que les aconsejo. Ustedes, es que muchos empleadores no lo saben, ustedes no se imaginan la cantidad de personas que he visto que trabajan, tienen contrato, tienen permiso de trabajo por el AMES, pero no tienen el seguro como, no los inscribieron en el seguro como estudiantes que trabajan. Y esto les trae problemas para la visa y multan a la empresa. Esto se los he dicho en otros videos, de hecho. Pero es importantísimo que ustedes certifiquen que de verdad su empleador les tramitó tanto el permiso de trabajo como lo del seguro. Eso, por un lado, es mi consejo número uno. Mi consejo número dos, que pongas en tu calendario cuándo se te vence el permiso de trabajo que te aprobaron cuando ya te lo apruebas. Suponte que te lo apruebas en septiembre. Entonces tú pones en tu calendario que en septiembre, no, bueno, un mes antes, en agosto del 2024, la alarma te suene de que debes renovar tu trabajo, tu permiso de trabajo. ¿Por qué? Porque el permiso de trabajo dura un año, igual que la visa. Entonces, si tú no lo renuevas, cuando llega septiembre, si no fue renovado el permiso, no puedes continuar trabajando en esa empresa. Ahora, si tú solicitaste antes que se te venciera y solicitaste la renovación del permiso y llegó el 31 de septiembre que se te terminaba el permiso y no te han dado respuesta, tú sí puedes seguir trabajando porque ellos no te han dado respuesta. Tú puedes seguir trabajando, eso no hay problema. Lo importante es que hayas solicitado renovación antes que se venza. Y esto, normalmente, si son empresas grandes como Sara, Bershka, H&M, no sé, o empresas que ya tienen un equipo de recursos humanos, lo hacen ellos en automático, pero tú debes estar pendiente y más si no eres de una empresa grande. Porque en muchos casos vas a tener tú que estar pushando a tu jefe a que lo haga o recordándoselo, porque esto implica recursos, dinero y muchas cosas que a veces las empresas no quieren hacer y más si son pequeñas. Entonces, es importante que tú estés pendientísimo de esto. Otra cosa que les sugiero, que es el número 3, la número 3, es que vean cuándo es la fecha de vencimiento de su visa. Porque les digo y les informo que si ustedes no tienen una visa vigente para el momento en que van a renovar su permiso de trabajo, no les dan la renovación del permiso de trabajo. Primero van a tener que presentar una cédula vigente, una visa vigente para que les puedan dar la renovación. Entonces, esto es muy importante porque si tu permiso se vence en septiembre y tu visa se vence en septiembre o en octubre, entonces no te van a dar un permiso de trabajo con una visa de solo 20 días de vigencia. Esto es la ley. Como siempre les digo en mis videos, todo depende de quién te toque, pueden que las cosas varíen. A lo mejor alguien dice, ya, si a mí no fue, conmigo no fue así. Cada caso es diferente, pero la regla es esa. Incluso, si tú metiste visa en agosto y no te han dado respuesta y llega septiembre y se te vence tu permiso de trabajo y tienes que renovarlo, no vas a poder renovarlo hasta que te den tu visa. Esto es un problema muy grave que siempre se presenta acá en Austria con los estudiantes extranjeros porque ahorita las visas, tanto las primeras como las renovaciones, tardan mucho y no reciben respuesta a tiempo y ya les toca renovar el permiso de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Los jóvenes se encuentran atados y las empresas también porque no pueden renovarles el permiso de trabajo a sus empleadores. Claro, y como les decía hace un rato, lo puedes renovar antes y seguir trabajando porque lo renovaste antes. Pero si se te ven, si no has podido renovar el permiso porque no tienes visa, ahí sí ya no puedes seguir trabajando. Entonces, son cosas que complican mucho. Yo les sugiero que estén atentos a estos dos puntos. Cuando se les vence la visa y el permiso para que lo hagan con tiempo y no se vean en estos problemas metidos porque de verdad que son bastante difíciles. Y más uno como estudiante que necesita enfocarse en estudiar y eso. Les había dicho, a ustedes les va a llegar el permiso de trabajo por el correo o por email o por correo postal. Tanto ustedes como su empleador. A mí me pasó, ya ahorita yo necesito el permiso de trabajo, pero cuando lo necesitaba en otros años, me pasó que le había llegado a mi empleador y a mí nunca. Yo estaba muy asustada. Y al final yo pregunté y me dijeron, no, nosotros no llego a ti, no, no. Ah, bueno, te enviamos una copia. Entonces, por eso es importante que ustedes estén súper pendientes. Chicos, están pendientes de renovar su seguro médico también siempre, todos los años como estudiante. Esto se los voy a mencionar en otro video, pero les doy por encima un abrebocas de que tienen que estar pendientes de su seguro médico porque todo para los estudiantes extranjeros es como muchos requisitos para la visa y todos hacen un engranaje. Todo tiene que estar perfecto para que te funcione la visa, para que te funcione el permiso de trabajo, para que te funcione el seguro médico. Entonces, un detallito que se les escape es como dejar pasar agua en medio de esto y se hace un desastre. Entonces, bueno, chicos, esto sería todo por este video del tema de permisos de trabajo en Austria. Ya les dije que existen dos, como 10 horas Getting Fee y como 20 horas Sile Sile. Espero haberles explicado de la manera más tranquila y clara posible porque es un tema bastante complicado. Ahora les voy a hacer el otro video donde les explico sobre el seguro médico para estas dos categorías. Es muy importante porque si deseas venir a vivir a Austria o ya estás aquí, estás buscando trabajo, debes tener esto claro porque créeme que, o sea, incluso gente que está aquí, que tiene años viviendo, estas cosas, muchas de estas cosas no las tienen claras y cuando menos se lo esperan se pueden meter en una situación porque no lo sabían. Les quería contar por último que estoy trabajando ahora en un bufete de abogados en donde estamos ofreciendo, como bufete de abogados, asesorías profesionales a todas aquellas personas que lo requieran. Yo ya trabajo allí, atendemos personas de casos de migración, de familia, penal, en todas las áreas. Y obviamente si ustedes necesitan que vean su caso en específico y les ayudemos en asesoría personalizada, en solicitar un trabajo, en cómo hacerlo, la visa, lo que ustedes necesiten en el área migratoria, con gusto me pueden contactar por aquí o a través de mis redes sociales y decirme, Jessy, quiero conseguir un abogado en Austria que me ayude con mi trámite. Y con todo el gusto vamos a acordar una cita, les vamos a dar los precios de las asesorías y vamos a comenzar a ayudar con tu trámite. Lo importante es que lo hagan todo bien desde cero. Yo atrás de los videos trato de ayudar al máximo posible. Y si ustedes quieren que sea algo personalizado con gusto, me pueden contactar para comenzar con este camino. De verdad, espero que logren todos sus sueños. Siempre les he dicho que vale la pena. Así que bueno chicos, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.